¿Y Jenny podría tomar acciones legales por esta foto filtrada? Desde hace algunos meses se han filtrado fotos de V y Jenny. Después de estas filtraciones, los fans se alarmaron debido a que no es un sitio oficial como Dispatch el que está revelando las fotos. Es un supuesto hacker que burló a la seguridad de iCloud al intérprete de BornPink y logró sacar fotos privadas, o por lo menos esto es lo que dicen aquí. Esto ha revelado que iría liberando fotos poco a poco, aunque la gran parte de ARMY y Blink están escépticos ya que podría tratarse de una serie de fotos editadas simplemente para llamar la atención. Ahora se reporta que YG se encuentra haciendo investigaciones para proceder con acciones legales contra la persona que filtró una foto privada de Jenny en una bañera, y si resulta ser un EDI también procederán por una infamia e injuria, así que solo queda esperar por la conclusión de la empresa. Bueno, pero ¿tú qué opinas acerca de esto? Seguro esta foto sí les preocupó bastante, porque es una foto un poco más íntima. ¿Será que Jenny tiene fotos un poco más privadas a esta? Tal vez las fotos de V y Jenny, pues sí les afectan un poco en su carrera, pero tal vez sí está bastante nerviosa por lo siguiente. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¿Y V preocupa a las fans por la foto filtrada sin ropa? Esta vez fue culpa del supuesto hacker, la cual ha filtrado la fotografía de una supuesta relación entre Jenny y el idol. No se sabe si son reales, pero la teoría inicial dice que el hacker logró entrar en el iCloud de Jenny y sacó las fotos. La foto de V según se la envió a Jenny y el hacker la sacó de ahí. También dijo que tiene más fotos y las irá revelando con el paso del tiempo. El fandom ya está muy preocupado de que se esté invadiendo la privacidad de sus idols y le piden a Hype que tomen acciones legales. También se dice que YG está tomando acciones para saber quién es este hacker. ¿Pero tú qué opinas?